¿Dónde está la tienda de la época bizantina? Este lugar se llama El Cardo, que era la avenida central, el lugar donde estaban todas las tiendas, si quieren, el shopping center de la época. Venían carruajes por acá de animales cargando mercadería, gente comprando en las diferentes tiendas, se vendían especies, perfumes, comida, no muy diferente a lo que es la Jerusalén actual. Y Jerusalén en la época bizantina era tan importante que no solo que había un cardo, había dos cardos. Eso demuestra que era una ciudad importante, no toda ciudad tenía cardo, Jerusalén tenía y tenía dos. Les dejo esta fantástica visión del cardo con las columnas originales. Cardo, que es de la época bizantina, más o menos siglos IV a siglo VII, pero que está construido sobre restos del cardo de la época romana. Cardo, que es de la épocaצima, más o menos siglos IV a siglo VII, pero que está construido sobrev conséquidas. Gracias.